La Secretaría de Salud Departamental de Casanare se permite informar. Otros brotes se han presentado en el departamento como en los municipios de Orocue, Atocoruzal y Maní. ¿Qué podemos decir de Orocue? En Orocue se presentan 38 casos positivos, de los cuales 6 son de la alcaldía, en los cuales en este momento 2 son médicos del centro de salud del municipio y una bacterióloga. En este momento podemos decir que todos están en buen estado de salud. En relación a las 76 muestras positivas del municipio de Maní, es importante aclarar que estas fueron tomadas en una palmera por un laboratorio privado, quien por error sube al sistema de 6 muestras 76 casos negativos como positivos. Por eso nosotros como Secretaría de Salud Departamental de Casanare informamos inmediatamente al Instituto de Salud Pública quien está haciendo la investigación pertinente para hacer el descargue de esos 76 casos al departamento. También en Atocoruzal podemos decir que se presenta un brote, de los cuales son por búsqueda activa comunitaria, son 7 casos positivos, en este momento ya están en aislamiento obligatorio, cumpliendo con todos los requisitos que exige el aislamiento selectivo y sostenible en el departamento. Nosotros estamos haciendo el respectivo seguimiento con el personal de salud pública del departamento.